Bueno, compañeros, vecinos, colegas, disculpen la demora de estos minutos. Les agradezco la asistencia, pese a la tarde poco favorable. Vamos a ver el segundo tema. Bueno, pero antes quería precisarle un par de cositas y hacer una síntesis. ¿Me escuchan atrás, no es cierto? Y hacer una síntesis del punto primero. En primer lugar, comentarles lo de la biografía. Es importante leer la biografía. Nos da más elementos para el debate, nos da información, nos da un método. Fíjense ustedes que la biografía elegida para el primer tema incluye tres trabajos, quizás los más extensos dentro del relativamente poco espacio de la biografía, sobre el tema de los pueblos originarios. En el caso de la región pampeana y en el caso de la región chaqueña. Y esto sirve para reafirmarnos una vez más la importancia de la economía en la historia. Porque, de acuerdo al destino económico de esos territorios, la Pampa y el Chaco, fue la suerte corrida por los pueblos originarios de esos lugares. Es decir, esa elección económica del tipo de producción en una zona o en la otra determinó que haya poblaciones que hayan desaparecido con su cultura, con sus idiomas, con sus costumbres, después de estar durante miles de años en la zona y que haya otras que han sido mantenidas en forma marginal, que han sido mantenidas en una cantidad muy pequeña, justo el punto necesario para utilizarlos como mano de obra de bajísima calificación en las explotaciones económicas de cada lugar. La zona pampeana destinada a la ganadería y posteriormente a la agricultura, pero la ganadería durante décadas. La ganadería es una actividad que necesita inclusive ahora poca mano de obra. ¿Qué hacer con la población existente entonces? Liquidarla. Es lo que se hizo. Históricamente estoy hablando de lo que se hizo porque después lo han quedado ya casi no hay vestigios de Tehuenches, no hay vestigios de algunas poblaciones importantes que habitaban en la zona. Han sido corridos a zonas marginales, lo cual les ha obligado a cambiar su medio de vida, especialmente acorralados contra los Andes. La zona chaqueña destinada a otro tipo de producción, quebracho, algodón, ahí sí necesita mano de obra. El sistema económico necesita más mano de obra. Entonces ahí se dejó un mínimo, lo estrictamente necesario. El resto fue eliminado. Por eso, lo que hago, y voy a aprovechar para apagar mi celular y pedirles a todos que hagan lo mismo, así, no hace falta apagarlo, con ponerlo en silencio es suficiente. Así lo que hago es resaltar la importancia de la economía en la historia. Una historia que no toma elementos de la economía está renga. Le falta una cuestión central. Claro, cuando yo hice mi carrera en Rosario, estaba la dictadura y teníamos de profesor impuesto en Historia Argentina 1 un coronel retirado que si sabía tanto de Estrategia Militar como de Historia Argentina, estábamos fritos realmente. Pero él tenía como misión, año 77, estrictamente, de tentar que los alumnos no dieran ningún dato económico, porque eso era un síntoma de marxismo. Yo creo que es un claro síntoma de atraso, pero además una clara intencionalidad política. Yo resalto el papel de la historia y por eso este es un taller de Historia Económica. Vamos a ver algunas cuestiones políticas, especialmente las más polémicas, pero siempre haciendo el centro en la cuestión económica. Como síntesis entonces del encuentro anterior, lo que hicimos fue dar una versión distinta a la versión rosa que ha sido la versión de los sectores dominantes de la Iglesia por estar metida hasta el cogote en toda la política colonial, por haber sido uno de los beneficiarios de la mano de obra esclava y servil y por haber sido justamente una institución que justificó lo hizo también en la última dictadura, ¿no? Que le dio justificación espiritual, religiosa al aliquilamiento, al genocidio, al etnocidio. También mencionamos el destino de estos pueblos originarios, casi la desaparición. Por eso es tan difícil estudiar ese periodo. Es muy poco lo que quedó. Encima, durante el siglo XX, los principales estudios sobre los pueblos originarios en el continente americano empezaron a aparecer en los Estados Unidos, lo cual ya implica una reelaboración de esos mismos estudios. esto hace que lo poco que sabemos lo hemos tratado de sintetizar en algunas cuestiones que yo creo que son interesantes en cuanto al significado sin precedentes de ese genocidio a nivel numérico a nivel cultural a nivel que querramos no hay precedentes que a su vez para ser superado después es reemplazado o es no reemplazado es sustituido por otro genocidio mayor todavía que se comete en África y fíjense cómo surge este capitalismo mercantil que es la primera etapa del sistema capitalista surge como dijera alguien que lo estudió mucho el que lo estudió más profundamente y más extensamente a ese sistema surge y nace chorreando sangre y lodo por todos los poros de los pies a la cabeza ese capitalismo naciente para resolver sus propias contradicciones y su propio desarrollo revivió el esclavismo que había quedado ya olvidado desde la antigüedad lo volvió a renacer creó nuevas formas nuevos métodos y por supuesto el resultado fue ese genocidio y ese etnocidio que mencionamos en el encuentro anterior hoy vamos a meternos por supuesto con la bibliografía ustedes pueden ver ese destino de fuerza laboral que tuvo la población originaria y las difíciles condiciones de ese imperio español decadente durante décadas y décadas casi siglos este que en una de esas circunstancias aprovechamos para zafarnos del yugo de la dependencia colonial justamente lo que vamos a ver hoy es este segundo tema que se inicia con la revolución de mayo pero a su vez un logro de independencia importantísimo fuimos fuimos en toda la américa latina los que hicimos una revolución y logramos mantenerla porque en todos los lugares de los otros lugares hubo contra revoluciones de lo más violentas quizás porque nosotros estábamos allá en el fondo de todo el pasillo es que hasta acá no llegaron pero esa revolución de mayo que se hace en un contexto especial y que nos da la independencia pero que no alcanza como para organizar el Estado Nacional esta formación del Estado Nacional por eso llamamos transición se termina dirimiendo a lo largo de 50 a 60 años de guerras civiles hasta que triunfa un bando que es el que organiza el Estado y organiza el Estado de acuerdo a sus propios intereses el contexto más general de nuestra revolución de mayo así como en el plano de las ideas podemos mencionar sin lugar a duda la revolución francesa en lo económico es la revolución industrial esa revolución industrial tiene su origen en Gran Bretaña especialmente en Inglaterra y en sur de Escocia después se va expandiendo hacia otros países de Europa especialmente Alemania los países bajos Francia y por supuesto cruza también los océanos y se instala también con sus tiempos con sus formas en Japón y en Estados Unidos esta revolución industrial la primera importante saber que estamos según algunos a fines de la tercera o a comienzos de la cuarta pero en esta que nos interesa mencionar en este momento hay acuerdo en señalar que duró aproximadamente 100 años alrededor de 1750 ya era posible ver algunos brotes hacia 1850 aparecían ya las cosas nuevas que terminaron reemplazando e iniciando la segunda revolución industrial pero en alrededor de 100 años esto sí que fue una verdadera revolución desde el ángulo de lo productivo y acá ponemos revolución productiva sin que tuviera nada que ver Menem en esta eso Menem es otra cosa esto fue una revolución productiva pero no se quedó en eso sino que también fue social cultural política institucional nos interesa señalar que decimos productiva porque en primer lugar se calcula que en esos 100 años de la historia humana se produjeron tantos bienes como en toda la historia humana anterior lo que nos da la pauta de un salto revolucionario en la capacidad de producción y de acumulación de bienes por supuesto que nada surge de la nada en la historia la revolución se fue preparando especialmente en Inglaterra en primer lugar con transformaciones agrícolas en el campo inglés como eran las transformaciones agrícolas fundamentalmente un cambio de propiedad y un cambio de destino de la propiedad dividida en miles y miles de pequeñas parcelas el campo inglés tenía ocupantes que eran las familias campesinas que estaban ahí desde el fin de los tiempos familia a familia eso se iba heredando mediante la violencia el capitalismo se impone y mediante nuevos títulos otorgados por el rey ya escritos cosa que la gente que vivía no tenía un pepino nada de papel nada de escritura eso no existía pero ya con la autorización del rey mediante la violencia toman esas tierras en extensiones más vastas expulsan a los campesinos o los convierten en trabajadores de esos lugares y cambian el destino de la producción de la pequeña parcela autosuficiente se va pasando especialmente a la cría de ovejas y lo de la oveja estaba destinado a la industria textil que empezaban a ser en las ciudades acá tenemos otro ejemplo de cómo el capitalismo se impone y de qué forma ¿no? ¿de pozo? sí exactamente acá había inclusive tierras comunes claro por eso que es una sí había tierras que eran compartidas por distintas comunidades especialmente para el pastoreo y eran comunes no eran de nadie en particular se turnaban y eso obedecía una tradición popular bueno acá se expande la propiedad privada y este es uno de los índices del sistema capitalista la expansión de la propiedad privada empezando por la tierra y después la había sobre la fuerza de trabajo como es ahora ¿no? propiedad privada sobre la tierra que antes era de todo como todavía de todo es del aire por ejemplo hasta que algún momento salga el proyecto de privatizar si esto nos causa risa pero resulta que es así ¿no? que siga la polución y nos van a vender el aire para respirar en forma privada y es una forma de parcelamiento del aire que respiramos claro pasa con el agua en los botellones claro cualquier parecido con su idea el tema siguiente la explosión urbana no sé si de atrás logran ver o está muy chiquito ¿no? el tema es que no sé si se puede no sé si se puede desde acá desde el aparato porque desde acá no se puede bueno mientras vemos mientras vemos comentamos el resto del área vos querías si vos ya lo explicaste la semana pasada pero de todas formas me parece que viene al caso ¿se puede hacer no? o sea estimáticamente la comparación con lo que venía pasando en América en América y cómo era la forma de producción pre-colombina digamos sí algo mencionamos la vez pasada con respecto a ese tremendo choque que fue la llegada de una invasión de una sociedad en donde la propiedad privada ya tenía milenios con otra en donde estaba en gestación acá lo que predominaba era en el caso de la Argentina salvo el nor oeste donde estaban los grupos influenciados por los ciencias que habían tenido un gran desarrollo importante autónomo era en ese era la la casa y la recolección una forma más primitiva que se puede lo cual obliga al nomadismo aunque ya posteriormente sobre la base de la recolección hay un reemplazo por el cultivo de algunas cosas por ejemplo una excursión a los indios ranqueles de Mancilla ahí aparece una serie de datos importantísimos que siempre fueron dejados de lado con respecto a que las torderías estaban establecidas en lugares fijos desde hacía mucho tiempo y que tenían sus zonas de cultivo cuando hay zonas de cultivo hay sedentarismo hay población asentada fija que es un paso por supuesto mucho más importante en la evolución pero en general lo que había era una gestación muy tenue de la propiedad privada especialmente dentro del imperio azteca lo que predominaba en el imperio inca era una propiedad del estado colectiva se considera de que había algunas cosas que aparecían cuando como premio de una campaña militar se le otorgaba algún jefe militar y eso era un poco el comienzo y el germen de una acumulación privada en el caso del imperio inca una presencia del estado muy grande sobre la base de una propiedad estatal una fuerza de trabajo comunitaria y un estado por supuesto autoritario un estado muy jerárquico muy estratificado lo más importante era el agricultor pero bueno estaban esos frenos que mencionamos antes no había un buen animal de tiro de carga de transporte importante no se conocía la rueda había un uso de los metales muy limitado a lo a lo de joyas o un poquito hacia la cosa de argumentación pero no para herramientas y para armas lo cual implicaba toda una traba ¿no? en todo caso lo que puedo hacer es facilitar si te interesa después algunos materiales temas que pueden profundizar sobre esto eso dio lugar a una larga polémica que en cierta medida sigue con respecto al modo de producción existente en la América precolombina en esa polémica que estuvo mucho en los años 60 70 se discutía si o no si lo que trajeron los europeos fue feudalismo fue capitalismo y por otro lado si lo que había acá era un modo de producción asiático que era una definición no muy desarrollada que había mencionado Marx en su momento en definitiva esa polémica cuando vos decís acá si al conjunto del continente americano si todo 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 no 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 al conjunto del continente americano y en realidad estas discusiones después después se fueron diluyendo porque lo que trataban o procuraban era meter la realidad en una caja en lugar de hacer exactamente al revés ver lo que sirve de la teoría para comprender mejor la realidad y no a la inversa fijar la cabeza y no a la inversa si exactamente bueno esa expulsión por las transformaciones en el campo inglés de población fue creando una cantidad de población en los sectores urbanos que crecieron enormemente de ciudades pequeñas pasaron a ser tuburios enormes como Londres Liverpool Manchester Birmingham en fin en donde eran este muchas miserias como nosotros le decimos o sea tuburios apestosos sucios sin ningún tipo de infraestructura sin trabajo con hambre con enfermedades que era esa población que había sido expulsada y que fue expulsada durante muchas décadas del campo inglés en forma violenta y el tercer elemento que marcamos como antecedentes a nosotros como americanos nos interesa muchísimo porque la revolución industrial hubiera ocurrido sí o sí en Europa pero seguramente se hubiera retardado mucho más si no hubiera tenido el respaldo de esa enorme cantidad de recursos materiales que fueron las riquezas especialmente los minerales extraídos y saqueados y robados del continente americano por las potencias coloniales es decir eso para nosotros es un elemento permanente de reivindicar el papel de ese saqueo en la gestación del capitalismo industrial en Europa qué efecto tuvo esta revolución en el río de la plata la revolución industrial como este es un tema que lo vamos a desarrollar más el próximo encuentro entonces lo resumo en esa diapositiva anterior ahora vamos a mencionar los efectos de ese gran cambio revolucionario en la economía en la sociedad en las instituciones en el río lugar que había en el mundo en las partes más lejanas bueno obligaron a los borbones que yo creo que sigue siendo igual esta familia está asignada por el espíritu conservador retardatario y entre otras cosas los obligaron a los borbones a asumir una serie de reformas pero porque fueron obligados por el contexto no porque fuera una visión más moderna ni de avanzada en donde Buenos Aires la ligó en esa transformación borbónica porque se termina imponiendo a Lima como puerto exportador de la plata del Potosí eso da lugar a la creación del regato del río de la plata por ese motivo económico pero también por cuestiones estratégicas porque Portugal siempre estaba empujando sobre la banda oriental para acercarse al río de la plata uno de los efectos de esas reformas borbónicas fue la apertura del comercio colonial del puerto de Buenos Aires y de Montevideo lo cual impulsó la zona pero a su vez puso la semillita de la rivalidad entre dos puertos uno en frente del otro teniendo el de Montevideo condiciones para la época mucho más favorables que Buenos Aires que conoce Montevideo tiene una bahía es otra cosa con respecto a esto que es una extensión de la tampa húmeda bajo el agua esto dio lugar también a la aparición de una actividad propia orientada exclusivamente al mercado externo la revolución industrial europea necesitaba para algunas cuestiones especialmente para hacer cuerdas fajas de transmisión etcétera algunas maquinarias el cuero entonces bueno tenía una fuente más de abastecerse de cuero lo hacía también desde la Rusia Rusia en esa época fue una competencia para el río de la plata o mejor dicho el río de la plata fue una competencia para el cuero ruso este actividad entonces la primera que surge realmente autónoma surge del lugar local pero a su vez totalmente destinada a la exportación lo cual da lugar al desarrollo de un sector comercial especialmente en la ciudad de Buenos Aires a la intermediación y fundamentalmente al papel del capital intermediario extranjero especialmente inglés y francés fíjense ustedes que la primera actividad económica que surge en la zona está totalmente destinada a la exportación por lo tanto no le interesa el desarrollo del mercado interno porque acá no es donde se consume y por otro lado aparece circunscrita a la parte del faenamiento pero la parte comercial la parte financiera crediticia está en manos de los ingleses es decir desde el vamos la primera actividad que se gesta acá es un claro predominio del capital extranjero y no local ¿y eso cómo se conecta con el monopolio? o sea ¿cómo se triangulaba con España? ¿cómo era? no no te entiendo vos dices que el capital ingleses y franceses en Buenos Aires o se producía y se canaba y se trabajaba el cuero para los ingleses no, no, no es decir era fundamentalmente para Inglaterra para la exportación ahora la parte del transporte la frota era inglesa la parte del financiamiento fundamentalmente de inglés el desarrollo de la ganadería después se fue desarrollando y cambiando pero después también los frigoríficos fueron ingleses la tierra como elemento de producción la estancia era local pero el resto del proceso lo que se llama la cadena de agregación de valor era estaba en manos de capitales externos lo cual crea una situación de dependencia y una parte del producto que no se realiza acá que no queda como resultado económico acá sino que queda en manos de foráneas acá tenemos un esquema por ejemplo claramente fantasioso pero era como se imaginaba el cerro de Potosí fíjense que aparece como el cerro ahuecado están trabajando adentro que fundamentalmente fue la estrella durante mucho tiempo para la extracción de la plata y acá nos vamos a introducir en algo que puede ser polémico pero interesante de mencionar porque mencionamos la fecha de 1810 pero hay autores que dicen 1810 o 1806 donde se da el paso decisivo 1806 es la fecha de la primera invasión inglesa las tropas españolas que tenían que defender el virreinato no fueron capaces de ofrecer ningún tipo de resistencia de ningún tipo solamente hubo una escaramuza un kilómetro antes del riachuelo un desbande general y una huida con el virrey a la cabeza hacia Córdoba este es un dato la presencia de los ingleses desarmó el aspecto militar del colonialismo español en el río de la plata a su vez la resistencia y la reconquista demostró como dice ahí al pueblo de Buenos Aires su valía su valor pero no solamente su valor sino su poder no solamente que habían cumplido un papel que no se los había no lo había cumplido la tropa española sino que además del valor empezó a darse cuenta que tenía un poder propio que había podido vencer un ejército de la principal potencia mundial este hecho legitimó totalmente la disolución la disolución de los cuerpos armados españoles es decir no hubo ninguna necesidad de lucha ideológica de lucha política para reemplazar una tropa por la otra una defleccionó y la otra surgió naturalmente para ocupar ese lugar ¿se entiende? esto es importantísimo porque a raíz de ese cambio de la resistencia de la fuerza militar que se tenía las cosas empezaron a cambiar en primer lugar la composición del cabildo de Buenos Aires había un criollo sobre un total de 10 representantes a partir de este hecho hay 5 criollos sobre 10 ¿se entiende? ya hay un cambio político ¿y qué hace ese cabildo con una nueva composición? destituye al virrey Sobremonte que había huido como una gata ¿lo hubiera hecho en helicóptero? si lo hubiera tenido a mano destituye al virrey cosa que era meterse en una decisión política que solamente la podía hacer el rey directamente ¿no? y nombra al que fue el capo de la resistencia y de la reconquista a Liniers que tenía una contra era francés José francés todos de un lado y del otro sospechaban de él si bien un tipo que nunca tuvo que ver nada con Napoleón que era el gran miedo en Europa pero todos sospechaban de él pero acá estamos ante un hecho político muy trascendente muy importante que a su vez ya tiene la simecita de la discordia posterior porque esas decisiones totalmente importantes sustanciales se hacen en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires que por más que fuera la capital del virreinato es resolver cosas trascendentales sin ningún tipo de participación del interior acá tenemos la semillita de algo que va a desarrollarse después va a tener la figura de unitarios y federales durante décadas en esta época ya estaba en auge la producción ganadería ¿verdad? no, no no había auge todavía lo que había era una expansión especialmente de de la extracción de cuero bajo la forma de salir a cazarlo la pregunta en definitiva era ¿cómo se comerciaba? ¿había alguna institución que se centralizaba en el movimiento de dinero o de oro supongo? era todo muy pequeño y muy simple vamos a ver después un plano de 1800 de Buenos Aires y desde el castillo no, el castillo de la fortaleza donde ahora está la casa rosada era cinco cuadras para un lado cinco cuadras para otro o sea que era todo muy casero muy simple generalmente era el mismo guerrero que estaba como responsable y contralor el castillo parecía era algo así era todo muy simple ¿no? pero no había como nos imaginamos ahora que sean instituciones formales que tengan reglamentaciones pero la gente de la de la de la de la de la Pampa se acercaba a un sáenz claro porque ese era el puerto pero además estaba esto visto por todos y los españoles lo servían y estaban comprometidos en eso también porque vos podés saber algo pero cuando no lo controla por más que lo sepan queda el tema del contrabando generalizado entonces había montones de pequeños puertitos fuera del de Buenos Aires en algunos por ejemplo acá en Abasto cerca de la Plata Atalaya Ensenada bueno han quedado todavía construcciones hechas 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 en quebracho todas clandestinas eran desde donde se contrabandeaba una parte enorme se contrabandeaba y el poder militar español era inrapaz de la la instalación de cuadra ¿cómo? era inconsistida la instalación de cuadra no pero es el origen de los canales ¿qué influencia no pudo haber tenido la inscripción de Tupac Amaro ¿de? de Tupac Amaro sí eso nosotros sí nosotros lo mencionamos este fue la rebelión de Tupac Amaro 1780 a pocos años a cuatro años 1776 se creó el virreinato en 1780 la rebelión en el Alto Perú la actual Bolivia de Tupac Amaro que fue la rebelión más grande más fuerte más decisiva que tuvo el colonialismo español por parte de los pueblos originarios el impacto fue muy grande pero fue una revolución derrotada y derrotada como fue también la conquista utilizando a parte de la población originaria en contra de los elevados ese es otro mecanismo político que es la división para el enfrentamiento entre pobres en definitiva eso es lo que ahora políticamente se llama así pobres contra pobres peleándose acuchilladas por las obras que salen de un McDonald's bueno imaginémonos eso en escala de esta rebelión que en gran medida porque los españoles no tenían tampoco tantas tropas como para y por supuesto con una represión atroz que descabezó el movimiento empezando por el propio Tupac Amaro que fue descuartizado en la plaza actual de Cusco claro que en esta zona particular de la Pampa Húmeda esos sucesos indígenas no repercutieron mucho porque acá la población originaria tenía otro grado de composición y de organización social y económica que hizo que ese levantamiento no repercutiera eso fue más que nada tuvo repercusión en zonas donde había un grado importante de organización social de los pueblos originarios donde había ya una agricultura de miles de años y ciudades en fin yo ahí lo menciono para la revolución de mayo tuvo un efecto político importante porque cuando las primeras tropas fueron al norte el tema de levantar el fin de la servidumbre de la mitad de la mitad y de la conazgo a todas las formas así que habían creado los españoles fue una de las banderas para tratar de lograr la adhesión de la población originaria castellos 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 como lugar de la representación local y eso se traslada al continente americano era una forma de organización local y urbana es decir abarcaba a los ciudadanos que eran los propietarios exclusivamente y eran los que tomaban las decisiones más importantes vinculados al municipio al ámbito local esto después lo voy a señalar porque tiene una importancia en el devenir posterior pero en la primera parte de lo que vos te interesa conocer el tema venía de España y tiene su origen en la España medieval en la España de la Reconquista y fue trasladado acá acá quizás tuvo un peso mayor por las enormes distancias y la dispersión geográfica lo cual le daba a los poderes locales una importancia más grande a raíz de eso se forma desde ese mismo origen el carrito designa la Junta en el caso de la Revolución de Mayo fue así además la Junta se limpaña cuando cayó ah sí también eran locales eran locales acá tenemos un grabado de la época sobre la rendición de Beresford y acá empezamos a analizar entonces el hecho de la Revolución de Mayo el cabildo obligado por dos cuestiones la crisis española porque Napoleón estaba invadiendo España y había tomado como prisionero al rey que por supuesto no se resistió nada sino que se entregó y fue cautivo y aplicó a favor de buena parte pero el cabildo pero el cabildo acá concretamente en Buenos Aires presionado por esa crisis de acefalía en España y por el hecho de que la fuerza la tenían los criollos las milicias urbanas forma un nuevo gobierno que es la primera junta esa primera junta es una junta de la española que son las que iban formando los españoles una vez caído España en la acefalía del rey por el rey cautivo y que se forman en casi todo el continente o subcontinente latino en el caso de nuestra junta como lo hicieron todas las demás era asumir un gobierno un autogobierno pero siempre jurando fidelidad al rey cautivo y va a ser la paradoja porque el rey cautivo Fernando VII lo que hacían era pedir y exigir obediencia al rey designado por Napoleón que era su hermano José entonces ahí se da ese pedido que se llama Fernandear Fernandear es decir obediencia qué sé yo este respeto y hablaban del amadísimo Fernando VII realmente fue un desastre una cosa conservadora como el conjunto de los borbones este ahora mientras tanto se iban tomando decisiones que eran una clara manifestación de autonomía fíjense ustedes entonces que es interesante señalar esto la junta asume no contra un poder existente sino para ocupar un vacío de poder que se había creado Sobremonte se había ido la fuerza armada española se había herido se había disuelto había un vacío de poder por eso lo de la junta no es una junta que ocupó desplazando y combatiendo del poder a otro gobierno sino simplemente ocupó un vacío existente perdóname pero ahí también hubo una lucha digamos porque la otra era las juntas de España y ahí estaban los dos bandos si eso el tema es con respecto al tema de la soberanía como las juntas son locales y las de España eran locales hasta que se forma una junta central que trata de organizar una cosa en Sevilla pero en general las juntas eran locales la de Sevilla cuando trata de asumir un poder centralizado designa en reemplazo de Sobremonte a Cisnero pero Cisnero cuando llega acá llega como esas personas que tienen mucha apariencia pero que carecen de poder real porque realmente la fuerza armada de la criolla el cabildo lo terminaba manejando los criollos entonces era una formalidad ya era un escalón más descendiente de la decadencia del poder español ahora el origen de la justa es local las relaciones de producción no cambiaron demasiado nada bueno por eso podemos afirmar que esa revolución de mayo nuestra revolución de mayo es el resultado en primer lugar de la descomposición del poder español y el surgimiento de las propias milicias armadas es una necesidad de esa propia crisis porque también nos tratan de contar otra historia cuando nos hablan de un ejército argentino anterior a la propia revolución y a la creación de la patria como para decir fuimos nosotros los que hicimos las cosas en realidad el tema central pasa porque las milicias se arman por esa crisis esa descomposición profunda del poder español si bien jugaron un papel central como el que yo mencionaba recién pero en dependencia de esa crisis existente lo central fue la crisis del poder español pese a todas esas cuestiones que podrían contradecir la versión más manualesca de Viziquen de la historia que nos siguen enseñando especialmente todavía la secundaria pese a eso el camino de la independencia ya se había iniciado y yo considero que la cuestión central comienza precisamente en 1806 donde tímidamente a veces sin conocer los pasos que se estaban dando la cuestión central pasa por la cuestión de la fuerza y por qué es pacífica la revolución de mayo primero porque no había un contricante había un vacío pero en segundo lugar porque toda la fuerza estaba de nuestro lado ¿se entiende? el problema surge cuando los bandos tienen una fuerza pareja ahí puede ser una lucha destructiva terrible hay montones de ejemplos en la historia mundial de eso acá no ocurrió eso ahora el paso decisivo es cuando se forman las milicias urbanas porteñas para defenderse frente al vacío español contra los ingleses en la primera invasión inglesa acá tenemos este grabado hay miles y miles de grabados para ilustrar esto pero este fue el que más me gustó porque nublado día vio fulero como corresponde a mayo que se estira hasta agosto por lo menos barroso una cosa este no este muy nos da la pauta de si esto era el centro de Buenos Aires y no estaba acá a punto todavía no había para a ver si logro